Muy contitos, entre gristas, se dejaron ver William Levy, la mamá de sus hijos, Elisabeth Gutiérrez. Te has llevado los mejores años en la vida. Y de verdad que me pasó cuando me dio los malos cereos. Llegó y, ¿qué es esto? A principios de este año, William Levy y Elisabeth Gutiérrez anunciaron su ruptura, tras casi 20 años de relación y en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del actor cubano. Desde entonces, cada uno se mostró por separado e incluso el intérprete hasta pidió que ya no le preguntaran más sobre la madre de sus hijos, Kaylee y Christopher. Sin embargo, parece que las cosas han cambiado para la expareja, pues están circulando fotos de ellos muy juntos en unos viñedos en España. Como era de esperarse, ya se habla de una posible reconciliación de la tan querida dupla de actores. En octubre pasado, dimos a conocer acerca de otro acercamiento de la pareja, que también se hizo muy popular. Fue cuando el protagonista de Café con Aroma de Mujer y la californiana de 43 años de edad, asistieron a una fiesta privada en Miami junto a sus hijos. Si bien ninguno de los actores compartió la foto en sus respectivas redes sociales, sí lo hizo el fotógrafo contratado para el evento a través de su cuenta de Instagram. Y obviamente, la imagen tuvo una enorme repercusión. Sin embargo, lo que sí ha dejado a más de uno boquiabierto es la popularidad de estas Instagram Stories, en las cuales se vio al cubano y a la californiana, disfrutando de una buena cata de vinos, muy pegaditos y como cómplices. ¿Acaso hay una reconciliación en puerta? Y es que fue una amiga de la pareja quien compartió este momento. Levi y Gutiérrez, junto a un grupo de amigos, acudieron. A esta cata de vinos y degustación de tapas españolas en la bodega Emilio Moro, ubicada en Valladolid, fue Marta Peña, diseñadora de joyas, quien compartió a través de sus historias de Instagram detalles de la increíble velada. Y lo que despertó mayor sorpresa fue ver a los famosos sentados juntos como si fuesen pareja. Cabe destacar que hace unos meses, el cubano había pedido a la prensa mucho respeto, al mismo tiempo que marcó distancia de quien fuera su compañera por casi dos décadas. En ese momento, William Levi comentó, Por favor, les pido a toda la prensa que paren de preguntar por Elizabeth. Si quieren saber de ella, vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar. Por favor, gracias. Ella, por su lado, ha compartido videos en los que se le vio ejercitándose y presumiendo su cuerpazo, y ha escrito algunas frases que podrían interpretarse como indirectas para su ex. No obstante tantos dimes y directes entre la pareja, parece que llegaron a su fin con estas fotos que ya están circulando por todas partes. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.